Para todas las chicas guapas que nos acompañan Oye el ticán, el ticán, báilala, báilala con sabor Cumbia, y que nadie se quede parado Mexicana, sonideros TV, 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 TV Mister Bato TV, si señor Caballero Venga el sabor, para Juanito De la sonrisa más bonita, del voto mundial Randy Camarra, organización K47 Para el club baila conmigo, Rosita Pérezita Para Publi Zebra, a la organización Amanzador, Quindiquera, Divinos Duños ZM Venga, la revita Las niñas de Grecia, con selectivos plus Si señor Oye el agatuno Uno, dos y tres El caballero de la noche Me puede parar, me puede parar El famoso Chicora Gracias, por acompañarlo Venga para el Cris La banda de Gatón Jarditos Inocentos Bienvenidos hoy Ya llegó el ratoncito Todos los Quinteros Todos los Quinteros Sí señor Venga el agatuno Venga el sabor Para el famoso El caballero de la noche Caballero Lo dice Charmín Mexical Sandilleros TV 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 No lo dice Charmín Pero la neta No pasa nada No pasa nada La pura chigonería Venga el barato La organización Quinteros Y el chismín Que se vino con la tortilla Venga para la lampera Venga el tapón Venga el tapón Suénala Venga la trompeta Entre sellos Venga la banda sonida Oye pollito primo Sin amor Para leír Los niños ZM De mis cuentas Niños De las nenas Ya Besos sabrosas Ojo Matito De Rincón Mamuto Y fieles Espera Para Juanito Chavito Chester Tarzana Activos Cruz Tete De malditos Pulipani Valditos Imbrotales Manitos Malditos Inocentes La niña Sambi Para Juan Chavito De lesiones Sampi Laucabanía Ya llegó el mojo Desde donde Desde Zacatepec Puedo asegurarte Echale Món El ching De mi corazón Se va la rola De la Tengo el de mi cuarto Mi dulce compañía Hablando de zambales De noche ni de día Sabes que nacimos Para ser sonidos De portada De portada Ustedes R15, México, Sonideros Fevera, Amigo Marcos Vázquez, El fondo de samba, el sonido monje, para Pikachu, El frijol, uno y dos, osama y el fachón, y el marco es el piscón, El rey, el monje, hoy contigo. El caballero de la noche. El caballero de la noche, el caballero de la noche, La ratoncito, puta gente, Alejandra, No puedo asegurarte que no harmoniamente, Y puedo asegurarte que no log秒ioran, El triunfante de la noche, el caballero de la noche, El caballero de la noche, el caballero de la noche, Un saludo para la pequeña R, El 407, dobleается, Yбо con el corazón, también para Jorge, Parco Tempo y el Chapito Para Martínez Patito Pepe y el Coreano Organización RCD Curros MD Chivo Pima, Tani Pieles SBA Ya se va la rola Ojo Gantitos de Ación Mexican Sonileros TV El pollo y el pollito Baca a la zona B Claro que sí Para saludar a Mayina Segunda voz de sonido Foster Klein Malditos Y nos Malditos de Ación